España es uno de los países de Europa con mejores coberturas vacunales. No obstante, existen bolsas de no vacunados que provocan la aparición de brotes de enfermedades, como por ejemplo el sarampión en algunos países europeos. Insistir mucho en la importancia que tienen los profesionales sanitarios, en este caso las enfermeras y los enfermeros de atención primaria, en ofrecer una buena información a los padres sobre qué vacunas le estamos administrando a sus hijos, para qué sirven las vacunas que administramos y qué riesgos corremos también al vacunar, es una manera de, al ofrecer esta información, contrarrestar todas esas informaciones que nos llegan a través de Internet o a través de otros medios que ponen en entredicho cuál es el valor real de las vacunas. De todo esto se ha hablado en una jornada de actualización en vacunas para enfermería pediátrica realizada para todos los colegiados de la comunidad. La seguridad vacunal es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta por los profesionales. Las vacunas son probablemente los fármacos más seguros que existen. Realmente las bolsas que podamos tener de no vacunados son muy pequeñas y en este momento están más relacionadas con grupos como etnias determinadas, que también están muy por la labor. Y luego, la verdad es que tampoco hay un problema en este momento de coberturas vacunales en España. Y sobre el calendario vacunal único en España, que se empezará a aplicar el 1 de enero de 2014. El calendario vacunal único es un calendario de mínimos, porque no va a tener en cuenta ni la vacunación de Prevenar ni de varicela a los 12 meses. Entonces, los pediatras consideramos que podría haber sido un poquito mejor el calendario vacunal único. Sí que va a cambiar un poquito lo que es la administración de triple vírica y meningococce en la comunidad valenciana, pero el resto se va a quedar igual. La vacuna de la varicela en la comunidad valenciana está recomendada, por tanto, no está financiada. Recientemente, el Ministerio remitió a las farmacias una circular en la que informaba que dejaba de suministrar el fármaco a menores de 12 años. Hombre, teniendo en cuenta que la varicela actualmente la pasan el 80% de los niños por debajo de los 10 años y que en calendario vacunal de la Conseguida de Sanidad lo tenemos a los 11 años, pues si los papás no van a poder comprar la vacuna, vamos a tener un aumento de la incidencia de varicela. Y en una jornada sobre vacunación no podía dejar de hablarse de la vacunación contra la gripe. Realmente en sí deberíamos estar correctamente vacunados todos los profesionales sanitarios y es una cuestión pura y dura de solidaridad, porque no solamente nos estamos protegiendo nosotros de la gripe, es que nuestra obligación es evitar convertirnos en medio de transmisión de la enfermedad. El día 14 se presenta oficialmente la campaña de vacunación antigripal, el día 14 de octubre, y que el mismo día 14 de octubre por la tarde vamos a organizar en CECOBA y se realizará para los tres colegios una jornada específica sobre vacunación antigripal. Así que en tan solo un par de semanas volverán a repetirse imágenes como estas.